Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes Sin vos no puedo ser más que un montón de nada Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser rápido Vení para acá, no me oís mujer que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Sin vos no puedo ver más que un montón de nada Y nada que son ruinas y me aplazan Rápido vení para acá, no me oís mujer que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Rápido No aguanto un minuto más ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!